Llegué al límite de mis fuerzas, solo para que Alejandro se quedara con todo. Hola, qué tal chicos, bienvenidos a esta tercera sesión de acompañamiento para Artes 3 del programa Aprende en Casa 2, semana del 7 al 11 de septiembre del 2020. Esta semana el programa de Aprende en Casa nos invita a una reflexión que me parece muy importante, todos y cada uno de nosotros cotidianamente nos convertimos en consumidores, consumimos cuantidad de cosas, productos, servicios, ideologías, creencias, consumimos de todo, ya sea que lo paguemos o nos lo regalen, o simplemente lo percibamos, nos estamos haciendo día a día consumidores de muchísimas cosas. Consumimos lo que comemos, consumimos lo que nos vestimos, consumimos lo que escuchamos, lo que vemos, lo que leemos, lo que olemos consumimos, nuestro entorno en general. Pero el programa de Aprende en Casa nos está haciendo la puntualización acerca de dos elementos bien importantes para esta semana. El consumo a través de mensajes publicitarios y el consumo a través de la música que escuchamos. Si les muestro, por ejemplo, esta cajita, todo el mundo conoce la marca Choco Crispy de Kellogg's. ¿Qué es lo primero que piensa un niño cuando consume Choco Crispy? De acuerdo a la publicidad, que afortunadamente ya está cambiando toda esta parte, pero por tradición, la marca Kellogg's, aquí tengo otro ejemplo, vean que tiene el conejo acá arriba, por tradición, la marca Kellogg's liga sus marcas y productos a experiencias deportivas, de salud, de éxito, en el caso de Choco Crispy es como de aventura. Toño es un tigre Toño y cuando come su carita te hace un tigre, que va a ganar un montón de competencias. Cuando la publicidad nos muestra todo ese tipo de cosas y sobre todo hablando de un niño que es el principal consumidor de estos productos, el niño cree que si consume esos productos realmente va a ser exitoso en el deporte, va a ser aventurero. De manera inconsciente se está llevando ese mensaje hasta lo más dentro de su mente y entonces se vuelve fan de ese producto y realmente se siente el tigre al estarlo comiendo, cosa contraria realmente a lo que te ofrece este tipo de productos que si los consumes en exceso no solo no te van a ser un experto en el deporte o un exitoso campeón de nada, al contrario vas a subir de peso y difícilmente vas a poder estar haciendo ejercicio como te lo están presentando en cada una de sus imágenes, con los animalitos que están ahí, que son las mascotas de las marcas, no lo vas a lograr. Entonces estamos de alguna manera consumiendo una idea diferente a lo que realmente nos ofrece el producto que nos están vendiendo. A eso se le llama publicidad engañosa. Si anteriormente se le decían publicidad subliminal, ya el término no está tan preciso, tan preciso, pero finalmente va por ahí la onda, ¿no? Si consumimos a veces ideas incorrectas o que nos mal informan acerca de lo que realmente estamos consumiendo. Para que nos quede claro el concepto, vamos a arrancar primero por qué entendemos por el concepto, por el término subliminal. Lo subliminal es lo que está por debajo del umbral de la conciencia, dicho de un estímulo que por su debilidad o brevedad no es percibido conscientemente, pero influye en la conducta. Quiere decir entonces que eso subliminal son esos, digamos, pequeños mensajes, que digamos al que estamos expuestos, que pasan de manera muy rápida, pero que quedan como que grabados en nuestra memoria y que decimos algo aquí me está generando un deseo, algo aquí me está generando una ansiedad, me está llamando a una acción. Una de las marcas que más, bueno, todas las marcas hacen uso de eso, pero hay una que me gusta mucho en particular mencionar cuando vemos este tema, que es Coca-Cola. Todo el mundo hemos visto publicidad de Coca-Cola, es una publicidad muy bien hecha desde el punto de vista mercadológico, en donde nos presenta familias felices, amigos. ¿A qué nos sabe realmente la Coca-Cola? ¿Coca-Cola qué denota? ¿Qué es Coca-Cola? Es una bebida gaseosa con exceso de colorante y exceso de azúcar. ¿Sí? Pero la idea que nos está connotando, la connotación de toda esa publicidad de Coca-Cola, Coca-Cola no sabe a Navidad, Coca-Cola no sabe a amigos, a fiestas, a familia, a sentirnos bien con todos, ¿sí? Sin embargo, si consumimos en exceso Coca-Cola, pues nos estamos más bien adillando a una enfermedad o muchas enfermedades, obesidad, diabetes y todo lo que puede conllevar el exceso de un producto nocivo. La mayoría de los productos nocivos siempre se nos presentan como muy amables, pero de alguna manera es para que nosotros los consumamos, ¿sí? Sin cuestionarnos realmente qué es lo que estamos obteniendo a partir de ellos. Un momento, ¿quién dice que tengamos que volver a la normalidad? ¿Y si el cambio estuviera en nuestras manos? ¿Y si decidiremos abrirnos y decir, nunca más diré que mi trabajo no es importante? ¿Y si dejo mis auriculares y escucho de verdad? ¿Y si me estoy perdiendo el brillo de tus ojos? ¿Y si sonreo más a menudo, viajo menos y lo disfruto más? ¿Y si aprendo repostería y a tocar la batería? ¿Y si bailo solamente para ti? Puede que así coja el ritmo antes. ¿Y si dejo de ser un extraño en mi casa? ¿Y si dejo de posponer mis sueños? ¿Y si estoy ahí cuando necesites un amigo? Diré sí, sí quiero y te quiero. Nunca olvidaré lo fuertes que somos cuando estamos unidos. Lo conseguiremos. Capiaremos el temporal. Así que seamos abiertos. Todo lo bueno está por venir. Incluso, por ejemplo, si hacemos un pequeño recorrido en el tiempo, en los años 70, 80, había muchos anuncios o mucha publicidad de cigarreras, ¿sí? En donde te ponían un personaje, sí, con su cigarro o algo, o con la marca del cigarro, pero libre, en campos abiertos, dueño de extensiones de tierra tremendas, ¿sí? Por ejemplo, Caso Malboro. Incluso, la gente se llevaba también ese cuento a la mente, que fumaban en todos lados, ¿no? Incluso quienes llegaron a ver el programa de Chespirito, el profesor Jirafales hasta fumaba dentro del salón de clases. Entonces, algo que ahorita estaría totalmente, totalmente mal, ¿sí? Fuera de lugar, habría un reproche tremendo a todo eso, ¿no? Afortunadamente, la publicidad hoy en día, o por ejemplo, a lo que es la imagen de las marcas, hoy en día se les está exigiendo que muestren, al menos en el nuevo etiquetado de que vienen hexagonitos negros, que tienen mucha azúcar, que te muestren lo que te están vendiendo, ¿no? Y afortunadamente, bueno, creo que la sociedad ha ido cambiando mucho en este aspecto. Incluso el consumo de tabaco y otras sustancias ha disminuido tremendamente. Es decir, ya no ves a tanta gente fumando como lo hubiéramos visto hace 30 años. Sin embargo, bueno, todavía tenemos algunas situaciones que nos hacen cuestionarnos en qué es lo que estamos consumiendo. Y este cuestionamiento, pues bueno, no es nada más con relación a la publicidad. Esta semana Aprende en Casa nos invita a reflexionar también qué es lo que estamos consumiendo a través de la música, ¿sí? Si observamos, bueno, ahorita les decía que la sociedad afortunadamente está cambiando en muchos aspectos y sobre todo de unos años para acá hay un movimiento muy importante a partir de grupos feministas que, digo, independientemente de la polémica o no, qué es lo que están buscando hoy en día las mujeres y muchos hombres que nos sumamos a estas ideas, ¿no? Respeto a la mujer, no violencia contra la mujer, muy contrario, por ejemplo, a lo que estamos escuchando en mucha música, ¿no? Muy bonita la letra. ¡What! ¡No! Maluma, bye. No digo, le tuve que explicar a mi hija, bajarla de la nubecita de amor en la que estaba, porque sí estaba así como, ¡Ay, Maluma! Y lo amo y lo adoro. Bueno, entonces, pues, la acerqué y le dije, a ver, ven tantito. Le dije, tú sabes que, que, no me cae mal Maluma, me cae de pelos y me hace bien lindo, hasta a mí me gusta el muchacho. Y lo veíamos en la voz, kids, y yo dije, bueno, qué lindo, qué buena onda, ¿no? Y no dudo que sea buena onda y quien quiera cantar estas rolas, este, denigrantes para la mujer y algo misóginas, ok. Pero no, yo no creo que esto sea una buena influencia para mi hija, así que si tienen niñas, pues, escuchen bien las letras que están tarareando, las letras que están escuchando, porque no creo que sea muy buena influencia y que no estén, que no se acostumbren a que sea normal, ¿no? O sea, lo está cantando Maluma, entonces esto debe ser romántico y lindo y, este, ¡Ay, ojalá que alguien me dedicara a una canción así! Pues no, o sea, hay que poner atención a lo que nuestras hijas están escuchando, y a los niños también que piensen que cantar algo así es cool, que es, este, romántico y, este, y que, no sé, que se crean mucho cantando estas rolas, porque, porque no, escucharon la canción y así tiene un montón, me puse a revisarlas y dije, no, 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 dije, Lía, no tienes permiso de escuchar a Maluma. Digo, no sé por qué todavía no me quedo muy bien en la conciencia, por ejemplo, a tipos como Bad Bunny, ¿no?, que les dieron un premio por Mejor Compositor del Año, cuando es uno de los personajes que más, más generan contenido violento en contra de la mujer, pero bueno, no nos metamos en esa parte, eso ya lo dejamos a consideración de cada uno, ¿no? Y no es que sea solamente un género en específico, en muchos géneros, o, sí, en muchos, no todos, pero en muchos géneros sí vamos a encontrar mensajes que no van acorde con las nuevas ideologías que pretendemos que prevalezcan como seres humanos, ¿sí? Hay canciones que nos incitan a la violencia contra la mujer, al consumo de drogas, a la violencia en general, a cometer actos delictivos, son canciones o letras que integran dentro de esa estructura cosas como esta, que de alguna manera nos están engañando, o sea, a partir de un ritmo agradable o pegajoso o que simple y sencillamente nos gusta, estamos consumiendo cosas que tal vez no son tan acordes con las nuevas, las nuevas ideologías, ¿sí? De respeto, las nuevas ideologías que tienden a humanizar a la humanidad, vaya, ¿sí? Ojalá que, digo, esto no es contra la música, sino contra los contenidos, ¿sí? Ojalá que cada uno de nosotros podamos realmente entender o ser más críticos de lo que estamos consumiendo, ¿sí? Tanto en publicidad como en música y saber diferenciar un mensaje correcto de un mensaje incorrecto y de alguna manera parar todo aquello que nos hace daño, de alguna manera, ¿no? Y nos hace daño de manera personal y de manera social, de manera global, tanto física como mental o... Sí, la salud mental también se ve afectada, ¿sí? O emocionalmente. Bien, después de todo este choro mareador, la actividad para esta semana consiste en lo siguiente. Me vas a platicar, ¿sí? ¿Cuál es el mensaje de tus 10 canciones favoritas? ¿Ok? Vamos a tratar de ver si es... Tú me dices, ¿cuál es el mensaje verdadero de tus 10 canciones favoritas? Así que, bueno, cualquier duda que tengan al respecto, ya saben, así como para enviar su actividad de la semana a través de, preferentemente, de Messenger, se los agradecería en Gilberto Hayden o si lo prefieren ya, de modo, no me gusta tanto, pero ni modo, el correo en afterhayden.com Nos vemos la próxima semana y, pues, ahora sí que alimentense sanamente y escuchen, vean y lean todo sanamente. ¿Ok? Nos vemos la próxima semana.